La provincia de Santa Fe tiene algunas propuestas que a nosotros nos parecen interesantes. La síntesis que tenemos todos en la educación, que también sabemos que la universidad lo comparte, es hace falta más días y más horas de clase para que los chicos que se fueron vuelvan y tengan un lugar en la escuela. La planificación es que cada provincia tiene una estrategia. De nuevo, la síntesis es esa. Para poder enseñar más, hace falta que los chicos estén más tiempo en la escuela. Eso significa a contraturno, significa los sábados, significa escuelas de verano. Estamos financiando y ese es uno de los convenios que firmamos a la tarde para financiar espacios en el verano. Hay chicos que no se van a ir de vacaciones y creemos que también es muy importante ofrecerles un espacio en la escuela para reforzar y priorizar los contenidos que no pudieron aprender. ¿En este marco cómo ven las clases el año que viene justamente, habiendo pasado gran parte de esta pandemia? Estamos proponiendo al Consejo Federal de Educación, que es el órgano que toma esas decisiones, un calendario anticipado de al menos 190 días de clase en todas las provincias con la idea de empezar a recuperar espacios. Estamos también priorizando espacios que no estén incluidos en ese calendario, el verano, fuera del horario escolar, a contraturno, en las vacaciones de invierno, con la idea de recuperar, priorizar temas y recuperar aprendizajes en el caso de los chicos argentinos. Bueno, cada provincia tiene la suya, pero en principio estamos proponiendo o empezar el 21 de febrero o el 28 de febrero y de ese comienzo dependerá cuándo termina. Son 190 días de clase y dos semanas de receso invernal.